Rodríguez Alpe, Guitarrista Solista Nacional Hola, espero que estén muy bien, soy Rodrigo Alpe, guitarrista solista nacional y el día de hoy me encuentro en la mega tienda de audio música ubicada en Nuñoa para enseñarles la pedalera Element XP de Digitech La Element XP es un procesador multi efectos que fue diseñado por Digitech para atender a la situación de guitarristas que necesitan un alto banco de efectos y de emulaciones pero que sin embargo no pueden costear caros equipos pero aún así no están dispuestos a renunciar a la calidad Este pedal como pueden ver es bastante pequeño, transportable, de un diseño muy ergonómico pero aún así muy resistente Contamos también con dos switches de metal para no tener problemas cuando lo apretamos en vivo Otro gran pro que tiene este pedal es el hecho de que tiene una interfaz tremendamente fácil de usar es decir que cualquier usuario que se acerque a este pedal puede aprender a usarlo en tan solo un momento en vez de estar horas tratando de entenderlo El Element XP cuenta con una memoria de 100 presets que son totalmente manipulables por el usuario ¿Cómo logramos esto? Muy sencillo Con una hermosa lista de 12 amplificadores, 4 cajas y 38 efectos tales como WA, Delay, Phaser, Reverb, Ecualizador, entre otros También contamos con un pedal de expresión asignable, el cual puede ser de volumen o de WA El XP contiene una batería interna, lo cual nos permite estudiar y escribir nuestras propias canciones estando conectado a nuestro pedal También contamos con una entrada auxiliar, la cual nos permite conectar nuestras pistas a nuestro pedal y poder tocar al mismo tiempo Contamos también con una entrada de audífonos, la cual a mi parecer es mi favorita debido a que la mayoría de los artistas tendemos a trabajar de noche y usualmente somos interrumpidos por los ruidos La idea es evitar eso El aireais時間 para el aire La idea es evitar que la persona se puedeختar naturalmente y 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 Sincronización Andrea Oroz Espero hayan disfrutado esta demostración, quiero dejarles a todos cordialmente invitados a cualquier sede de audio música a lo largo de todo Chile para que vengan a probar el Digitec XP. Cuídense, que esté muy bien, soy Rodrigo Alpe.